De acuerdo tu ganas aquí terminó la partida y quiero ni puedo seguir desangrándome así Me dices que me necesitas, ya lo sé, también precisan el circo de un triste payaso que te agarré Te quise y tal vez aún te quiero mi corona de espinas, es cargar con los mil y un recuerdos como ese faquín Que duerme en su cama de clavos añorando los abrazos que al tiempo que le abren heridas le hacen vivir Desata por fin estos hilos de la marioneta que baila el vals de los sueños perdidos en el hueco de tus palmas Olvídame, olvídame No jures que me quieres si solo te hago falta No llenes mis atardeceres de falsas esperanzas Olvídame, olvídame Que se pueden saciarte las lágrimas amargas De quien maldice hasta su sangre por entregarte el alma Olvídame Y no me robes lo esencial para vivir Las locas Trataré de arreglarme sin ti construyendo mentiras Si te cruzas conmigo quizás me verás sonreír Con la mueca de quien destrozaste en los brazos del amante Que intenta borrarte mi cuerpo la fría cicatriz Desata por fin esos hilos de la marioneta que baila el vals de los sueños perdidos en el hueco de tus palmas Olvídame, olvídame No jures que me quieres si solo te hago falta No llenes mis atardeceres de falsas esperanzas Olvídame, olvídame Olvídame Que se puede saciarte las lágrimas amargas De quien maldice hasta su sangre por entregarte el alma Olvídame Y no me robes lo esencial para vivir La sucana Gracias por ver el video